Pues ahora fíjense que, ay me pica la espalda, pero fíjense que sin duda yo creo que el chisme entre Nodal y Ángel Aguilar pues ya ha traído muchos frutos tú, vaya que ha traído muchos frutos porque andan muy internacionales el Nodal, la Ángela y el Don Pepe, pero fíjate, Ule y Don Pepe, porque cuando se trata de algo muy internacional, ahí si no meta a los hijos, o sea, todavía acá la pobre Ángela la aventó el ruedo con todo este teatrito de Nodal y ella, el hombre así como que, ay no, 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 aquí soy yo y punto, porque fíjense que lo invitaron a este programa internacional que hoy en programazo y muchas felicidades a Don Pepe Aguilar, que lo invitaron al programa de Jimmy Kimmel, que es este programa de entrevistas, que es un programa, repito, de corte internacional que lo graban en California, allá lo hacen, el programa en la televisora mundial, y en verdad, artistas internacionales son los que se presentan en este show, o sea, que te inviten ya al Jimmy Kimmelite, o sea, el programa, es porque ya estás en otro lado, o sea, es realmente, es porque ya estás dando pasos agigantados, invitaron a Don Pepe Aguilar, tú, ahí anduvo canta y canta el hombre, y no, y la verdad hay que decirlo, cantó espectacular el señor, portó el traje de charro de una manera increíble, la verdad, sí, mi respeto es para Don Pepe, y como artista lo respeto mucho el señor, en su vida personal a mí me cae muy mal él como persona, muy pesado y muy mamón, pero como artista lo respeto mucho, entonces la verdad es que lo hizo muy bien, cantó espectacular, repito, la gente se entregó, lo presentaron con bombo y platillo, pues una gran oportunidad, una gran este, oportunidad que se le ofreció, o que le dieron a Don Pepe Aguilar para salir en este show, pero pues lo que yo digo, a ver, traes a tus hijos trabajando como burros ahí en los shows de jaripeo, y resulta que no te los llevas a esta gran oportunidad, oye, era la gran oportunidad para poner a Ángela y a Leonardito, y que cantaran con su papá y los conocieran, era la oportunidad ideal para que conocieran a Ángela y a Leonardito en esta plataforma que era Jimmy King Live, este, hubiera estado increíble, hubiera, lo hubiera servido tanto a los hijos como a la exposición, pero no, Don Pepe no los llevo, él dijo, soy solo aquí yo, este, hoy ustedes se quedan allá, y yo soy el que voy a brillar, y soy la estrella internacional, y yo quiero, ay no, a mí me parece muy incorrecto, porque creo que cualquier papá, por ejemplo, un Andrea Legarreta, que hay que decirlo, que a mí me cae re gorda, pero vamos a decirlo, si a Andrea Legarreta lo hubieran llevado, te apuesto a que hace que lleven, que también sus hijas participen, para que a sus hijas, este, tuviera la exposición, o sea, es lo que te digo, o sea, la diferencia, y aquí, pues no, no, dijo no, mis hijos no, a pesar, repito, que aquí a la que están me ayudando por todo este show de Nodal y ella es Ángela, se la están acabando, y este no, 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 no agradece, entonces, pues no, no, digo, felicidades por la gran oportunidad de haber estado ahí, eso estuvo bien padre, eso está increíble, la verdad está muy, muy cool eso, pero pues no estuvo padre que no, no invitará a sus hijos, por lo menos Ángela, porque de hecho el otro día estaba viendo un programa, no sé con quién, si con Chaparro, o no me acuerdo con quién, que incluso Don Pepe dijo, así como que, ah, porque le preguntaron, a ver, ¿y quién gana más de ustedes? Y Don Pepe dijo, esta, esta va a ganar más, o sea, aparte diciendo, esta, sea su hija, ay, no, es medio despectivo, me cae bien, entonces, como que dijo, pues se hubiera sido la oportunidad, porque si ahorita andas comercializando la imagen de tus hijos, para venderlos como cantantes, en el sentido de vender la imagen de cantante, pues ahí eso hubiera sido la gran oportunidad, pero pues no, no los llevó. Luego dice por acá, ¿qué significa chavitos? Ah, misa, el frica, chavitos son chicos, niños menores de edad. A lo mejor se intentó, pero no lo dejaron llevarlos, Isasamo. Pues, pues puede ser, Isa, puede ser también, tienes razón. Dorian aquí, con el vinagre cambia el sabor del cuerpo y sabor en otras cosas. Ah, mira, buen dato, muchas gracias. Paulina Cruz, ¿piensas que Nodal y Ángela van a durar o Sol es un amor de verano? ¿Ves que ni siquiera veo Calla y Amor ahí? Yo creo que es meramente un negocio, un negocio. O sea, ya ahorita es tan fuerte con este rumor, con este romance, pero yo ya les dije, a mí ya me dijeron, en el último trimestre de este año, empiezan a promocionar la gira para, van a sacar un tema juntos que va a ser un boom, seguramente. Van a hacer un video, van a estar en plataformas, va a estar tan padre la canción, que va a empezar ahí una gira el otro año y va a ser una gira millonaria. Pero bueno, también no sabemos, porque me acaban, ah, de hecho me acaban de mandar una foto que los Aguilar cancelaron un concierto, no sé qué parte de Estados Unidos, por baja venta de boletos. Entonces, pues ojalá y no les haga el tiro por la culata a Don Pepe, lo que sí es que le están saliendo oportunidades muy padres. Mitch, si él solo a él no deja más a nadie, exactamente. Dice por acá que andas muy defensora de la Carvajal, dice descubre. Pues la verdad yo creo que las cosas como son, descubre te llamas, ¿verdad? Descubre. Una cosa, a ver, no podemos comparar a Paola que ella misma ha hecho sus videos acosando a chavitos, diciéndole que los pelitos y que son menores de edad y que le gustan menores de edad y que incluso creo que un primo de Wendy también salió un video donde era menor de edad y que, o sea, eso a que alguien salga inventando algo que no se ha comprobado. Pero bueno, cada quien. Que la pasen bien, disfruten la relación del momento. Pues sí, claro, se les decía lo mejor. Pero.